Ayer exactamente estaba escribiendo algo, me voy a adelantar a esto, pero estaba escribiendo algo para un futuro, pero hay algo que sí le puedo adelantar acerca de esa temporada. No sé si saben, ya yo tengo 15 años de casado con mi esposita Alisa y los primeros días de casado, yo creo que los padres de ella tuvieron demasiada confianza en mí y no sabían que estaban permitiéndole a su hija casarse con un tipo que no tenía ni un centavo en la cuenta del banco y que solamente tenía para cubrir los gastos de la boda. Y se fue de Alisa con Willy en ese carro luego de la luna de miel, iba yo manejando con los ojos así bien grandes, porque estoy con esta chica que viene de una familia con una cómoda posición y que vivían tranquilos, sin necesidad de ningún bien, y se va con este chico que lo único que lleva es el medio tanque. Y tenía, recuerdo como ahora, pastor, que tenía en mi bolsillo 500 pesos dominicanos, estamos hablando de un equivalente de 3 dólares. Y ella iba sonriente de ser luna de miel hacia el apartamento, creyendo que va con un tipo que está listo para sostenerla. Y tenía la agenda del ministerio vacía como por cuatro meses. No sé de dónde se me ocurrió decirle a quien me representaba en ese entonces, no me tome actividades porque cuando me case quiero tener esos días para... Pero yo estaba actuando con las emociones y luego llegó ese momento. Para resumirle la historia y no tomarle mucho tiempo, les diré algo. Este redimido ya era redimido conocido, cantante, una persona reconocida en muchos lugares del mundo. Y me tocó vivir una experiencia que yo pensé que nunca iba a vivir. Me tocó vivir la experiencia de pasar hambre, literalmente, y hacer que mi esposa pasara hambre. Y no solamente eso, necesidad de muchas cosas básicas en esos días de matrimonio, la primera semana y la segunda semana, la tercera semana, el primer mes, comiendo una sola comida al día, llegando a los lugares, caminando porque no había para echarle gasolina al vehículo. Pero lo más hermoso fue que en medio de ese desierto, que yo pensé que ya hasta aquí Dios me había traído, tener a una mujer con fortaleza como mi esposa, que solamente me decía, no te preocupes, que esto pasará. Y yo le rogaba que no llamara a sus padres, yo por vergüenza, y ella me decía, no lo voy a hacer. Si no pasamos esta prueba ahora, esa prueba nos va a esperar más adelante. Y era impresionante ver como ella, que viene de un hogar donde lo tenía casi todo, y yo, que vengo de más abajo, yo estaba más desesperado que ella, por esta presión de que me acabo de casar, pensé literalmente que todo se detuvo ahí. Y para terminar con eso, les confieso que por fin se abrió una puerta de un negocio que iba a hacer acerca de mi música, con un distribuidor que me iba a hacer un adelanto de un dinero en aquellos tiempos. Y yo recuerdo que lo primero que le dije a ella, mi amor, vamos a tener nuestra primera cena romántica el viernes, porque ese viernes me iban a hacer una transferencia, pastor. Y ella estaba muy emocionada, y yo, todo lo hacía yo, cuando eso ella no trabajaba como mi manager todavía. Y yo, hablando con este señor que me iba a hacer un supuesto depósito de dinero, y fui a ese lugar, y solamente le puedo decir que todavía hasta el día de hoy estoy esperando ese depósito de ese supuesto dinero que me iban a dar. Y entonces, llegamos al sitio del envío de dinero, y ella se quedó en el vehículo, con un poquito de gasolina, ya casi marcando la aguja. Y yo recuerdo que ella, cuando me vio salir de la oficina del centro de envíos de dinero, estaba así con la cabecita contenta que pensó que yo venía con dinero. Y solo me subí al vehículo, y se me guardaron los ojos, y me fui manejando, y ella empezaba a consolarme. Llegamos a un lugar donde venden fritura dominicana. Hay un plato que es para personas que literalmente casi no tienen nada, y es la pata del pollo, literalmente la pata con la que el pollo pisa. Esa pata la venden en algunos lugares, y hay gente que le gusta. Y fui con mi esposa a comprar esas patas de pollo con plátano verde, hervido. Eso le dicen guineitos allá en mi país. Disculpe que me emocione, pastor. Ya voy a terminar con esta historia. Siga, siga. Recuerdo que nos fuimos con eso, y nos fuimos a nuestro apartamentito, y allí ella, todavía no teníamos mesa de comedor. Ella tomó una caja de la mudanza, de la que nos habíamos mudado, y le puso un pañuelo encima, y prendió una vela. Y nos empezamos a comer eso, y ella dijo, esta va a ser una cena romántica, aunque no sea lo que tú me querías dar. Y mientras íbamos comiéndolo, íbamos llorando los dos. Y tal y como ella lo creyó, eso fue la última vez que tuvimos que vivir esa experiencia. Y aunque para mucha gente puede aparecer un testimonio de prosperidad, no saben lo que es el testimonio de la presión de un hombre que tiene que ser proveedor y no encuentra dónde proveer a su familia. Y lo menciono porque ayer me acordé de esa historia tan impactante, y de muchas otras de las que Dios nos ha sacado hacia adelante, solamente poniéndonos la confianza en él.